Asimismo, para Gary Vera, director de la Agencia Nacional de Tránsito, el irrespeto a las normas de tránsito por parte de los motociclistas es constante. En la siguiente nota, la autoridad nos da más detalles. Es usual ver a los motociclistas llevar exceso de pasajeros en sus motos. Por ello, esto es un causante de varios accidentes de tránsito, según Gary Vera, director de la Agencia Nacional de Tránsito. Estamos haciendo operativos constantes con la Policía Nacional y la propia Comisión de Tránsito en las vías. Entonces, el tema de las motocicletas, definitivamente el no uso del casco de seguridad, el tema del irrespeto a la velocidad, el tema de llevar pasajeros de más de los permitidos en la motocicleta y no llevar a sus acompañantes con casco, definitivamente son violaciones que se dan a diario. Sin embargo, la autoridad indicó que se está realizando una campaña agresiva para que no se infrinja la ley. Sin embargo, estamos en una campaña justamente para el hecho de que la gente pueda culturizarse, pueda definitivamente cambiar este hábito que tiene de infringir la ley, de no respetar las normas de seguridad para su propio bien, para el hecho de que no haya, o si hay un accidente, pues no existan lesionados graves como ya hemos tenido algunos accidentes aquí en la ciudad de Manchala, en la provincia como tal del oro. De tal suerte que eso es importante, estamos haciendo también operativos para concienciar a las personas que conducen una motocicleta. Sin embargo, ellos también tienen que respetar los límites de velocidad, sobre todo, porque una moto es definitivamente fácil de poderla desestabilizar en un hueco que esté cubierto con agua, si es que no se respeta definitivamente el límite de velocidad, así que... Verás 50 trabajando de manera ardua para que a través de la prevención se reduzcan los accidentes de tránsito. Marta Contento, Noticiero TVURO.